Con caminata de escenas de mujeres recordaron su día, evento que fue organizado por el GAT Puerto López, misma que finalizó con discursos alusivos a la fecha e intervenciones artísticas en las instalaciones del Centro de Desarrollo Humano CDH. La coordinación interdepartamental entre Patrimonio, Cultura, Acción Social y Secretaría del Consejo Cantonal de Derechos hicieron que las mujeres del Cantón reivindiquen que sus derechos sean garantizados y que su lucha heroica promueva la defensa de los ideales de todas las mujeres del mundo. ¿Cuántas mujeres perdieron la vida por reivindicarnos, por tener el derecho al trabajo, por tener el horario de trabajo que debemos tener? ¿Por qué? Porque nosotros a pesar de ser trabajadoras tenemos que seguir trabajando en la casa. Ya en el Salón Auditorium del CDH, personalidades como Jomagra Peña Fiel, Mercy Basurto, Norge Chuez, Darling Marcillo y Robinson Tumbaco exhortaron el rol protagónico de la mujer en la sociedad y entregaron un mensaje de unidad y apoyo a sus derechos. Somos la creación más sublime que nos ha creado Dios. Somos los que otros quieren invitar. Somos la inspiración para muchos y la guía para otros. Somos la personificación del amor por sí mismo. Somos simplemente mujeres. Tenemos que seguir luchando por darnos el valor que nos corresponde a pesar de nosotros como madres, como esposas. Todos los títulos que tengamos seguiremos mereciendo con orgullo y llevando en alto el nombre de la mujer por todo el Ecuador. El 8 de marzo de 1904, algo sucedía, algo se luchaba, algo reivindicaba para que la mujer tuviera la igualdad que tiene ahora. Por eso, en esa fecha, la lucha permanente de las mujeres hace que se recuerde que cada 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Mujeres que con tesón, con esmero y con valentía han sabido sacar adelante el hogar, el matrimonio. Una fecha importantísima para ustedes madres, hijas, luchadoras día a día en sus seres, trabajadoras.